Hey que tal a todos que hay youtube, bueno como habran visto en el titulo del video nos llego un paquete hoy en la mañana Entonces vamos a abrirlo, por allá esta Jojo Saluda Jojo Y este pues vamos a abrirlo, aqui esta el paquete Mas adelante les voy a decir de quien es el paquete Pero pues estamos bastante, bastante desemocionados para ver que nos enviaron Y que este, que trae adentro, vale Vamos a acomodar bien la camara para empezar a hacer el unboxing No puedo Bueno pues como veran este es el paquete que nos llego Les voy a mostrar el paquete, ah, nos llego de la tienda Acero Nuestra tienda, bueno donde siempre vamos a comprar desde Acero, Skyshop Creo que si se ve, por ahí se ve Entonces pues vamos a abrirlo, entonces vamos a necesitar las navajas Bueno vamos a proceder ya a abrir la caja, vamos a ver que trae adentro Se hicieron bastante, bastante duro Creo que si se abrió completa Lo abro también Oh, ya rompimos la caja Oh, pues creo que viene también con una nota Si puedes o no puedes Oh, pues ahí esta Oh, eso no se que sea Oh, es una taza de Acero, Skyshop Esta es una taza blanca Esta, esta bastante chida Ah, y trae, trae una, una nota que dice Hey que tal chaves que, espero que estén de lo mejor Como verán estamos esperando nuestra nueva línea de tablas Espera que las usaran para que vean la calidad de las tablas Hasta ahora todos tenemos dos modelos disponibles Esperamos poder sacar dos modelos más adelante Patiñe chido Les mandamos un saludo de parte de toda la tienda Oh, miren, aquí está Para que vean la taza Vamos Nosotros también sacamos una hace unas semanas Se ve bastante chida la calidad de la taza Ahí están nuestras tazas Esas son las que nosotros sacamos la otra vez El puro asigno Bueno, el logo Y acá Está completo Y bueno, vamos a seguir con el unboxing Entonces, trae unas tablas Supongo Ah, nos chorearon Trae una lija Y trae otra lija A ver, vamos a hacer esto para adelante un poquito Para que la vean un poco más de cerca Está ahí ¿Qué más trae? Oh, trae una Creo que nada más es una A Sí Nada más es una playera De igual de acero Creo que era obvio, ¿verdad? Que iba a traer una playera de acero Trae aquí su logotipo aquí adelante Y... Ah, pues está bastante grande Creo que se la vamos a regalar a Papa Escape Se la vamos a regalar a nuestro papá Porque sí está bastante grande A Papa Escape Trae estampas Ah, también trae unas estampas A ver, con el logotipo igual Azul ¿Cómo vas a traer? Ah, trae unas Pues unas propagandas Igual aquí de... Uno grandote Y uno chiquito Que son como... Como una propaganda un poco más Más grande Y uno más chiquito Trae aquí Eh... Donde se localizan Y su Facebook Ahí, síganlos Sí, ojalá ahí se esté Enfocando Por favor A ver Vamos a ir por acá atrás Para que lo vean mejor Enfoca Enfoca Ahí está Ahí está, ya está enfocando En Mercado Evolución Pasillo 1 Local 90 Ahí está el Facebook Y todo Para que los contacten Bueno, vamos a seguir con el unboxing Oh, oh, oh Aquí están las tablas Oh, oh Esta es una Y la otra Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh La verdad está bastante Bastante chida Bueno, aquí en la nota Pusieron que Tenía nada más Dos modelos Que son estos Me imagino que es La tabla Con el logotipo blanco Porque es el mismo diseño Solo cambian los colores Y es la blanca La La negra Yo me quedo con la blanca Va, pues sí ya Tú quédate con Con esta Y yo me quedo con esta Como verán Están bastante chidas Aquí Para que Para que vean todo el diseño Está bastante chida Aquí abajo dice Acero Skateboard Y Pues está bastante chida Aquí también tiene su Su logotipo Está bastante chida Bueno, pues se sienten Se sienten bastante Bastante ligeras Se ven chidas Así para que la vean Un poco mejor Ahí está Y pues está bastante chida Este es el diseño Negro Creo que yo me voy a quedar Con esta Porque Jojo Ya se quedó con la otra Ya dijo que Que le gustó más Más la blanca Entonces Enseña tú modelo Exactamente lo mismo Pero es el que cambia el color A mí me gustó más la blanca Así La quedo yo Y bueno pues Ya no hay nada No, ya no hay nada Bueno, como habrán visto Pues esto es todo Lo que traía El paquete Trae la playera Las lijas Las tampas Las tablas Pues los Las propagandas La taza Pues la nota Que nos hicieron Y pues sí Claro que sí Vamos a probarlas Vamos a cambiar de tabla Nuestros patientes Que ya teníamos Y pues sí Vamos a probarlas Vamos a ver Qué tal está la calidad Qué tal se sienten Qué tan cómodas están Entonces pues vamos Vamos a empezar A cambiar las tablas Vamos para allá Bueno yo ya terminé de armar mi tabla Bueno no de armar Sino de desarmar Ya está más bien mi tabla Está mi tabla Entonces ya voy a empezar con la Con la nueva Hacen mis trucks Mis llavecitas Y esta vista Cortando su libro ¿Qué onda? Bueno pues yo ya terminé Ya digo ya había Hace rato terminado De quitar su estornillo Porque es más rápido Ya terminé de poner la lija Porque yo ya también Ya voy a empezar A desarmar la tabla Ya para ponerle los trucks Y ya es bastante Es más rápido Que armar toda tu tabla Porque ya nada más le cambia los trucks Y listo Bueno ya Dice ya está acabando de armar Toda tu tabla completa Ya casi Ya casi Yo apenas acabo de terminar De ponerle la lija a mi tabla A ver Explícanos ¿Por qué no podías? Bueno Háganme cuenta Que pues aquí está La estampa de De acero Y pensé que El contorno De aquí afuerita Pues era Era parte del Del logotipo Y yo estaba Duro y dale Duro y dale Y vean hasta arranqué Esto Las puntas las doblé Porque pues no podía Bien, bien, bien Hasta que no sé Cómo la intenté Y miren O sea era así Pero ya Vamos a pegárselo Ya se lo vas a pegar Aquí Ahí está Hace una resalta Porque pues es Azul Es negro Mi tabla Y azul Pero Ahí está Bueno pues ya terminamos De hacer el unboxing Ya están ahí Las tablas Ya vamos a A Oh, a mi la boca Bueno pues ya vamos a terminar De Pues no No de hacer Las pruebas Porque vamos a patinar hoy Y también vamos a patinar El día de mañana Entonces pues vamos Hoy a patinar un buen rato Vamos a ver Qué trucos salen Vamos a ver Qué tal se sienten Y también el día de mañana Vamos a seguir patinando Y después les vamos a dar Pues nuestra opinión De qué tal se sienten Y bla 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 Pero por mientras vamos Igual yo llevo Bueno ahorita Ahorita ven qué es lo que Llevamos para allá Ok Bye Bye ¿Qué tal todos? Bueno ya llegamos al parque Como podrán ver Hace mucho sol ¿Qué onda, Viz? ¿Qué onda? Yeah Bueno Vamos a calentar Luego ya cuando estemos cómodos Vamos a grabar, ¿no? Sí Ya vamos a empezar a grabar Yo también me traje unos Unos tenis extra Porque pues ya con la lija Con la lija ya Se raspan bien Bien rápido los tenis Y los tenis que traigo No creo que me duren mucho tiempo Entonces pues ya Vamos a ver cuánto me duran Y pues si me duran Ahora sí que todo el rato Que estemos perdiendo Pues estaría chido Para no gastar los otros Sí Ya vamos a darle un ratito Y vamos a empezar a grabar Sí Qué joder ¡Suscríbete! 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 Hey que onda a todos Bueno pues ya regresamos Del skatepark Ya estuvo bastante chido Sacamos unos nuevos trucos Y todo eso las tablas salieron bastante chidas La verdad se sienten cómodas Esta es la primera parte Porque vamos a hacer dos videos Probando las tablas más que nada Porque pues este video se iba a hacer muy largo Espero y no salga tan largo Y pues en el próximo video voy a salir yo En este pues nada más salió Diego patinando Pero pues en el próximo video voy a salir yo Y va a salir tal vez Pepito Que es parte del team de Acero Del skate shop Y pues que más Ah pues igual que acá abajo Si te gustó las tablas Y quieres checarlas Acá abajo te voy a dejar el link de la página de ellos De hacer skateboard Para que te pongas en contacto con ellos E igual si eres de aquí de Ixtapaluca Este acuérdate que está localizado En el mercado evolución Por ahí Por ahí Por aquí por la pantalla Te va a aparecer este La localización Bien bien E igual recuerda Dejar tu pulgar arriba En el video Suscríbete Por la parte de aquí Por aquí más o menos Va a salir el logotipo de nuestro canal Y solamente le vas a dar click Y listo Vas a estar suscrito al canal E igual por aquí Te voy a dejar los dos videos Anteriores Uno random Y el anterior Bueno Yo me despido Y a seguir patinando Patinando Bye Picali 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 Picali